ATE a nivel nacional convocó al paro porque no satisface lo que ofrecen en paritaria los distintos gobiernos, en especial nosotros, en nuestra provincia de Santa Fe, con los paritarios, no satisface lo que nos ofrecen. Y por eso ayer estuvo la reunión paritaria y hoy se fue al paro porque se consultó a las bases y eso es lo que nos pidieron, ir al paro porque no quieren lo que ofrecen. La cláusula gatillo que el gobierno dice que a nosotros nos viene pagando todos los meses, viene con atraso. Por ejemplo, ahora estamos en el mes de abril y todavía no cobramos la de diciembre del 2018. Lo que también quiero decir que los asistentes escolares en la provincia tenemos más de 9 ítems que no son remunerativos. ¿Qué quiere decir? Al no ser remunerativo quiere decir que son en negro. Entonces nosotros lo que le estamos pidiendo tanto a los paritarios nuestros que se están sentando con el gobierno como al gobierno de la provincia es que a los asistentes escolares por favor nos blanqueen el sueldo. Y tal vez quienes están criticando este paro o los paros anteriores, no están viendo todo lo que nosotros en las instituciones escolares venimos sufriendo. ¡Gracias!